Hola a todos, soy Joana Almagro y hoy os voy a enseñar un paso muy sexy para que podáis aplicar a vuestras coreografías y freestyles. Como os he dicho, hoy os voy a enseñar un pasito sexy que vais a poder encontrar en diferentes estilos, ya sea en sexy style, incluso reggaetón, heels o incluso otros. Os voy a explicar muy despacito cómo va a ser el paso, lo vamos a trabajar y luego lo vamos a hacer en un pequeño combo para que trabajemos diferentes opciones. Entonces, el paso es muy sencillo, solo que a veces pues falta un poco el flow. Vamos a empezar con las piernas abiertas, en este caso voy a abrir una pierna y voy a colocar la punta. El paso básicamente consiste en arrastrar la punta del pie hasta cerrar la pierna, este es el pasito, pero lo vamos a complicar. Entonces, estoy aquí, realmente las rodillas no las voy a tener del todo bloqueadas, porque si no vais a notar que el paso va a salir muy ortopédico. Entonces, tanto una como la otra, aunque parezca, por ejemplo, que de frente están estiradas, esta no está bloqueada, está un poquito flexionada. Y esta también, no sé si se ve, pero no está ahí bloqueada, porque si no a la hora de querer arrastrar el pie y juntarlo a la otra pierna, se me va a quedar ahí la rodilla. Entonces, yo recomiendo que las dos rodillas estén un pelín flexionadas. Ahora, el peso sobre mi eje y de aquí lo que voy a hacer es, con la punta, voy a arrastrar hasta juntarlo con el pie, ¿vale? O sea, es decir, es arrastro y junto con el pie, de una manera, pues, muy elegante, muy sexy, ¿vale? No así, sino en plan ahí, ahí. Lo mismo, podéis trabajarlo con una pierna o con la otra, ¿vale? No va a cambiar absolutamente nada. Yo recomiendo que lo trabajéis con las dos para que tengáis todavía más recursos. Ahora, este paso, lo que viene siendo la base de este paso, os lo podéis encontrar de diferentes maneras y luego, pues, con brazos, sin brazos, dándole un toque, dándole otro, ¿vale? Esto, digamos, es como la base. Entonces, yo me lo puedo encontrar que vengo de aquí y directamente lo cierro, ¿vale? Lo cierro, lo puedo dejar ahí o cierro, paso, digamos, que por mi otro pie, lo rozo y camino, ¿vale? Es decir, os lo podéis encontrar que simplemente, uff, cierro, ¿vale? O zap y camino, ¿vale? Es un paso que, como siempre digo, podéis utilizarlo como paso o incluso como transición entre dos pasos. Imagináis que estáis con las piernas abiertas y queréis caminar. Bueno, pues, en vez de hacer camino, que ha quedado un poco, dices, uy, es como muy de golpe, pues, dices, bueno, pues, cierro y camino, ¿vale? Y queda como más, más baile, más elegante. Entonces, tenemos eso, parto de aquí, me quedo o parto de aquí y voy. Este paso, ¿vale? También puede tener un pequeño como un plié, como una flexión de rodillas, que a veces le dan como otro toque. Es decir, no es tan clac, sino que, por ejemplo, utilizan todavía más una flexión de rodillas. Es decir, en este caso, sobre todo, la que está sobre mi eje para, ay, darle como otro toque. El paso no ha cambiado, es lo mismo. Lo único que estoy haciendo es, esto realmente no se mueve, hace el mismo movimiento, pero esto sí que se flexiona. Es como si, ay, me caigo, ¿vale? En este caso, es muy probable que no os vais a quedar aquí, ¿vale? Porque si no, es como, de alguna manera vais a perder un poquito el equilibrio. Entonces, este sí que va, normalmente, a salir a otra cosa, ya sea una caminada o ya sea a otro paso, ¿vale? Entonces, tenemos el paso base, que es arrastro, ¿sí? Normalmente es del lateral, del lateral y junto piernas, como si tuviese algo en la antepierna y lo tengo que cerrar y lo tengo que sujetar, ¿vale? Que, digamos, que de rodilla a cadera, las piernas permanezcan juntas. Un poquito, incluso, la rodilla entra, ¿sí? Ahora, vamos a crear una especie de mini combo, ¿vale? Para que, una transición, para que, por ejemplo, lo podáis utilizar en vuestros frees, vuestras coreografías, como queráis, o simplemente como práctica. Entonces, os voy a dar dos opciones diferentes, ¿sí? Una con, simplemente, más suave y la otra con el saltito. Me diréis, Joana, ¿y los brazos qué hacemos con los brazos cuando hago esto? Se pueden hacer muchas cosas. Si no sabéis qué hacer, sobre todo no los dejéis ahí muertos porque ya pierde el paso, pierde su gracia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, no sé qué hacer. Bueno, pues, simplemente puedes o dejarlos aquí, como ahí, ¿vale? O, por ejemplo, dices, acompañas el movimiento, si queréis algo un poco más sensual, ¿vale? Es decir, ahí, y ya está. O sea, es decir, que luego se pueden hacer muchas cosas. Pero, con estas dos opciones, es decir, no hago nada, pero dejo los brazos tensos, no muertos, sino están ahí como casuales, pero están, realmente los estoy colocando yo a puesta aquí. No los estoy dejando muertos porque si no se vería esto, ¿vale? Y queda un poco raro, sino están ahí tensos. Como si estuviese sujetando, yo siempre digo, como si llevarais un bolso o una bolsa y la estáis sujetando desde el codo, ¿vale? Las tenéis ahí que sujetar y tenéis que mantener los brazos ahí arriba porque si no las bolsas se caen. Ahí. Entonces, primera opción, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer, vamos a trabajar con las dos piernas, ¿vale? Así que os recomiendo que esto también, siempre va a haber una pierna que cueste un poquito más que la otra. Si eres diestro, si sois diestros, la derecha siempre va a funcionar mejor, pero soy pesada con esto, trabajar siempre los dos lados por igual, porque si no luego os encontráis que el paso sale con la pierna izquierda y dices, ¡ay, no me sale! ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo indistintamente. ¿Qué vamos a hacer? Abro, abro, ¿vale? Es decir, en este caso, abro una pierna, vuelvo al centro, abro la otra y desde aquí voy a pegar un saltito y lo voy a caminar, es decir, chaca, chaca, ¡ay, boom! ¿Sí? Entonces, hacemos piso, piso, es decir, simplemente abro el peso, no me lo estoy llevando, ¿vale? En este caso no me lo estoy llevando, es abro, vuelvo, abro y de aquí, ¡ay, boom! Para cambiar el pie o para que trabajemos esto, lo que voy a hacer es, cuando hago esto, voy a hacer piso, piso y voy a salir con la pierna contraria, ¿vale? Ese simplemente es un ejercicio, lo que me interesa es esto, 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 ¡boom! Y esto, 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 ¿sí? O sea, es realmente lo que me interesa, pero es para que lo podamos hacer de seguido. Entonces, tenemos primera opción para trabajar lo que viene siendo este paso, brazos, vamos a dejarlos de momento aquí, ¿vale? Los vais a dejar, podéis hacer lo que queráis, pero yo los voy a mantener, como os he dicho, con las bolsas de la compra. Entonces, hacemos chaca, chaca, hago un parón, no va de golpe, estoy parando para hacer ahí, camino, camino, chaca, chaca, ahí, y lo camino, ¿vale? Esta sería como mi primera opción, practicarla si necesitáis, ¿sí? Vamos con la segunda opción, es muy parecida, pero en este caso, en vez de hacer, abro, abro, lo voy a caminar y hago, abro, cruzo, abro, cruzo, y es esta, ¿vale? la que, ¡ay! arrastra, ¿sí? ¿se entiende? ¿Veis la pequeña diferencia? En una lo que estoy haciendo es, de aquí aguanto, ¡ah! lo salto y salgo, y aquí lo que estoy haciendo es, abro, abro, y es la tercera pierna la que, ¡ay! arrastra, ¿vale? Y sigo caminando, camino, abro, camino, abro, camino, arrastro, ¿se entiende? Voy otra vez a hacer esta última opción, en vez de abrir directamente, empezar caminando, ¿vale? Para que os cuadre mejor los tiempos, es decir, piso, abro, piso, abro, piso, y ahora directamente hacéis, ¡ay! Y, en este caso, pues, me tomo, ¿vale? Y salgo con esta pierna, piso, abro, abro, sub, resumimos. Primera opción, lo que hacemos es, abro, abro, boom, para enlazarlo con la siguiente de un paso, otro paso, y así empiezo con la pierna contraria, zap, zap, u, ¿sí? Segunda opción, aquí camino, este en este caso me voy a desplazar más, piso, abro, piso, abro, piso, boom, piso, abro, piso, abro, piso, boom, ¿bien? ¿Lo tenemos? ¿Qué nos sale? Voy a poner música, practicadlo, ¿vale? Miraros delante del espejo, hacer vuestro movimiento, que digas, me siento sexy, sí, me siento sexy, no, voy a intentar darle mi toque, ¿vale? Es decir, poco a poco, todas estas cosas ya sabéis que paciencia. Entonces, ponemos un poquito de música, ¿vale? Primero trabajamos el paso en el sitio y luego trabajamos las dos transiciones o dos minicombos, como queréis llamarle, ¿vale? Así que nada, ponemos música y vamos a practicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis más tutoriales como este, suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Un besito!